Es el ingrediente principal, la verdolaga, tiernita como lo vieron ahí, con florecitas amarillas, costillita de res, estamos usando un poco de Coca-Cola, volvemos todo esto muy bien para que se pegue, con limeto, con costillita, ese es el huesito de la costilla, y podemos observar que se rindió la verdolaga. Gracias mi gente, aquí estamos con un contenido como les comenté ahorita en la introducción, vamos a hacer una receta ahora con lo que es el ingrediente secreto, que es el ingrediente principal, la verdolaga, tiernita como lo vieron ahí, con florecitas amarillas, ahorita vamos a ver el procedimiento que le vamos a dar, pronto vamos a hacer lo que es la preparación de la costillita de res, aquí la tenemos ya portadita, si la pueden pedir en su carnicería de preferencia, la pueden pedir en trozos pequeños para que ya quede lista, la vamos a meter a precocer ahorita al horno que está prendido, vamos a usar papel aluminio, para esto, ustedes están en el lado brilloso, en el lado correcto que deben usar para que su alimento no se contamine, entonces que vamos a echarle a estas costillitas que vamos a meter a precocer, simplemente la vamos a emplayar y la vamos a meter a horno para que se precozan un poco, y ahorita pues la revolvemos con las verdoladas, estamos echando un poco de Coca-Cola, esto para que peguen el carnicería, nada más, para que peguen los condimentos, en esta vez le vamos a echar la pimienta, que es el picor, no la pimientita, y el lobo chapló, hizo pfff, y este condimentador que me mandó mi hermana de edad de finish, que es caldo con ajo y perejil molido, ya se acabó hermana, porque estamos dando uso, entonces vamos a echarle también este condimentador, ya lleva la Coca-Cola, lleva el perejil, va a llevar la pimienta, vamos a revolver todo esto, vamos a meter a nuestro horno, unas cuantas piezas de chile pasilla, unas piezas de chile guajillo, nuestro ajo, y una poca de peciano también, un chorrito de Coca-Cola también, para que se cueza, le vamos a echar agua a esto, y lo vamos a meter al horno también. Limpiamos bien la verdolada, la lavamos y la desinfectamos, muy importante que ustedes, como les voy a decir en el video, sepan identificar cual tipo de verdolada que van a comprar, porque hay mucha gente que abusa, y muchas veces los engaña, les da gato por lo liebre, o como dicen, se lo llevan como puerquito. Me amarran como puerco. Quiero mostrar cual es la verdolada comestible, este que están viendo aquí en su pantalla, es la verdolada comestible, esta es la verdolada que se distingue de la otra, de la verdolada para coche o coche, lo que la distingue es la flor, la flor amarilla que ustedes están viendo aquí en su pantalla, florea de un color amarillo, y por la verdolada de coche o para coche, que pues, en teorías para los animales, pues es otra, muy diferente, a la que ustedes están viendo aquí en su pantalla. En cambio, mis amigos, la verdolada para coche, o la verdolada llamada de coche, es la verdolada que tiene la florecita de color morado, como se puede ver aquí en el video, es un poco más garrotuda, es un poco más grande la hoja, pues esta también llega a estar tiernita, y puede engañar, pero simplemente con detectar lo que es la flor, flor morada, ustedes van a poder identificar la diferencia entre una verdolada que es comestible, y la verdolada que es de jardín, o la verdolada que encuentra en la plazuela. Entonces ya tenemos, como les digo, lavado a esto, vamos a echar en un recipiente de agua, para que se pueda cubrir totalmente la verdolada, pero darle una precocida, no la precocida, porque esta verdolada ya viene muy tiernita, de hecho ustedes van a ver, muchos cañutillos de verdolada, pero es porque está tiernita, se va a comer todo, esta verdolada aporta mucho hierro, a nuestra salud, a nuestro organismo, y pues es uno de los alimentos saludables, igual que el quelite, y tiene muchos nutrientes, le echamos el condimento, pimienta, y le echamos más sal con perejil, vamos a revolver, y vamos a llevar al horno, a precocer unos 3 minutos. Se puso en cocción, para continuar con el siguiente procedimiento, de nuestro platillo, ya está un poco encreadito, y vamos a ir a la mesa a elaborar, ahí están viendo las verdoladas, están viendo como están las costillas, ahorita vamos a ver como quedaron, precocido todo, para indicarles cual va a ser el siguiente procedimiento, vamos a abrir Jerez, si quieres para ver como las costillitas, se cuecen, y sacan el huesito, es uno más que ricura, ganas de así nada más comerlo, estas ya están precocidas, nada más, ahorita las vamos a sofreír, junto con el caldito, que vamos a licuar, que es el caldito del chile, vamos a prepararlo a tirar el caldillo, de que son todas las costillas, aquí en este aluminio, y el chile que está acá, pues lo vamos a desvenar ahorita, vamos a copiarlo, sacarle todo lo que son las semillas, y lo vamos a echar en esta licuadora, vamos a agregar tomate, y cebolla a nuestra solución, también le agregamos un poquito de orégano, de al pueblo, le agregamos un poquito de sal, el mismo caldito que soltó los chiles, vamos a ir preparándonos, y el ajo, el ajo que ahorita lo vamos a echar, porque ya soltó todo el sabor, el ajo en el, caliente mis amigos, ay yo quemando, pero ni modo amigo, todo sea sacrificio, para que ustedes, tengan una receta, la solución en el agua amigos, lo vamos a poder agarrar, y echar en nuestra solución, ya tengo unos aquí, que saque, los desgrané, que agarre un poquito de sabor, nuestro jugo, nuestro gravy, que va a darle el sabor, para que vean las costillitas, como quedaron, ya están cocidas por adentro, pero vamos a pegarle una sofrita, una sofreída, se puede decir también, vamos a echar en un recipiente, con aceite, vamos a agregar sal, y vamos a echar las costillitas, que se haga la batida, dijo mi primo, consigue el caldito, que soltó la costilla, consigue el caldito, que soltó la costilla, vamos a hacer, la sofreída, de las costillas, nos cambiamos de locación, pues nos corriamos de la cocina, ya saben las mujeres, como son, es un cocinero, el que tienes, y el que dejas ahí, con tus batideros, tus videos, vamos a poner, larga, 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 venimos para acá, aquí donde tengo, una hornillita, aquí en el asador, pusimos la bollita, y aquí está nuestro, nuestro guito, ya en proceso, este platillo, lo van a poner ustedes, combinar, con un arroz a vapor, un arrocito a vapor, simplemente con eso, y unos tricolitos, ya tenemos, bastante caldito, me gusta que quede, para que, con el caldito, arropemos el arroz, el arrocito, que vamos a cocer, el arroz blanco, vamos a batir, y vamos a dejar en cocción, otro, unos 15 o 20 minutos más, para finalmente agregar, lo que son las, verdolagas, quiero mandar un saludo, a Cecilita, y quiero mandar un saludo, a Naomi, que son seguidoras, muy fieles, y leales, de este canal, ya de nuestro platillo, vamos a agregar, lo que son las, verdolagas, vamos a agregarle, ya están escurridas, tómale por favor, ahí como está hirviendo, ya no va a ocupar, mucho el horno, ya no va a ocupar, mucho cocimiento, el platillo, porque ya está todo, prácticamente cocido, está sazonado todo, y nada más, va a ser cuestión de tapar, y dejar enfriar, por unos minutos, para que empiece, la hora, de mover el bigote, bueno, entonces mis amigos, viene la hora, de la degustación, la hora de mover el bigote, si quieres acercarte, Lili aquí, para que veas, como quedó el platillo, ustedes pueden ver, como están, ya las costillitas, en su jugo, y nuestras verdolagas, también, vamos a servirnos, un platito, también la Lili, preparó, una guarnición, un arrocito blanco, a vapor, para acompañarlo, calientito, para no tener, que volverlo, a calentar, vamos a servirnos, unos poquitos, de costillas, mucho juguito, para que, vamos a mover, el bigote, vamos a empezar, tenemos ya, tartillitas, calientitas, de maíz, hacemos, el famoso run, vamos a tratar, de, cortarle aquí, la costillita, a ver, como te dos, lo blandita, lo blandita, otro su poquito de arroz, mmm, todo blandito señores, ahí se puede ver, y cortamos, mmm, Que rico Que rico Vamos a cerrar otra costillita por aquí Miren la verdolada Como se Se rindió ante las costillitas Miren Muy chula Muy bueno Amigos Vamos a despedir el video Agradeciéndole a todos los suscriptores Que se han suscrito A todos los comentarios que nos han mandado A los que no se han suscrito Invitar a que se suscriban Y den like Para que Youtube nos detecte Y que nos promocione En todo su canal Y puede crecer un poquito más La familia del canal El Panadero Viajero Entonces Por eso nos pedimos Y adiós ¡Avino! Bueno mis amigos Se despide el Panadero Viajero Deseando que les haya gustado Mis videos Y que es bien fácil Suscribirse Solo busca el logotipo De Youtube Da click En ese momento Entrarás a una página Donde Y aplastarás Y pondrás Panadero Viajero En ese momento Te aparecerán Todos mis videos Y aplastarás Donde dice Suscribirse Con letras rojas En ese momento Estás suscrito Y es todo Mis amigos Tan fácil así Y activarás Las campanitas También Para que te lleguen Todos mis videos En el preciso momento Que se suben En la plataforma Muchas gracias Y adiós Y adiós Y adiós